Para que te metan al bote, ¿sí me entiendes? Y no jala, mejor todo eso, evítalo y habla bien con él, ¿sabes qué? Vamos a hablar bien a bien y la chingada tú me vas, vamos a quedar para no estar echándonos putazos ni que vayas acá ahí al bote o la chingada a veces o todo ese pedo, ¿no? Porque no, no, hombre, yo cuando estaba ahí, bato, en la corte, ahí estaba un hermano de la ex y el hijo de su puta madre, loco, ahí en delante la gente restándome el güey, me dijo el güey que ahí me esperara, no me salí, loco, si lo hallo al hijo de su puta madre, casi lo voy a matar al güey, la neta, me salí bien encabronado, pura verga, dijo, hazte esperar hijo de su puta madre afuera y nunca me esperó el culero, ¿sí? Dice que, como dije a tu señora, su mamá y una de sus primas que tienen envidia que yo te traigo el carro nuevo, siempre te atención, cada año, cada año, cada año, cada dos años se compra un carro nuevo, se trata bien, y a su mamá pues le va macho, imagínese, la señora se encierra, nunca está con los niños, y le dije, ¿sabes qué? Hace como cuatro años, le dije, ¿sabes qué? Desde este día para adelante, no puedes ir a la casa de tu mamá, no puedes ir a la casa de sus primas, no puedes ir de un lado, y cada vez que vas para allá, regresas con pinche veneno en la cabeza, no la dejé ir por un mes y medio, no hombre, era la vida más feliz del mundo, más feliz del mundo, no alegaba, no, mucho amor, lo más, se me dio una salita para la casa de su mamá, le regresó, no, nos dejamos, esa noche nos dejamos, después que fue a la casa de su mamá, le regresó, nos dejamos, ella siguiente día me llama, le dije, no, es tu mamá, entiéndalo, es lo que le dije el otro día, le dije, es tu mamá, no, que no metas a mi mamá en esto, no, es tu mamá, le dije, tu mamá ya tiene que, ya, ya, 44 años, no he sido responsable de ti o de tus hermanos, como que ya tiene que agarrar la otra con los dos que le quieran a la casa, y